Hoy vamos a hablar acerca del poder de la alabanza. Hay veces que uno conoce a una persona que le abre las puertas de lo que necesita. Por ejemplo, necesita conseguir un trabajo y uno va a una fiesta y conoce a una persona que tiene vínculos en una empresa que le abren las puertas. Entonces a uno le da el teléfono, uno habla por teléfono y tiene las puertas abiertas, consigue un empleo como jamás soñó. ¿Qué abrió esas puertas? Además, esa persona que conoció, uno hizo algo, le dijo una palabra a esa persona, habló con esa que no la conocía, habló con esa persona y surgió el tema y le dijo sí, yo conozco, tengo vínculos con la empresa. Entraron en contacto y eso le abrió todas las puertas. Una palabra, quizá o algunas palabras. Y así ocurre con otras cosas. Por ejemplo, a veces uno tiene que solucionar un tema de la casa, que tiene una hipoteca y justamente en una reunión se conoce a una persona que trabaja en el banco y tiene contactos y le abre las puertas, porque le dice sí, tengo un contacto con el director, te puedo ayudar. Y todo fue por un par de palabras que uno cambió con esa persona, le abrió todas las puertas y le solucionó el problema de la hipoteca. Así con muchas cosas ocurre. Que uno pronuncia un par de palabras con una persona y así se le abren las puertas. Cuánto más con el Eterno, el Creador, que uno le pronuncie una palabra expresándole lo que uno siente por él, cuánta energía puede traer que le abra las puertas de todos los problemas que tiene y se lo solucione. Un ejemplo es Mabel, recitó una alabanza y tuvo una respuesta de los cielos magnífica. Vamos a ver esta historia de Mabel, que es emocionante. Mabel Cecilia nos ha escrito, Shalom Rabino, Aaron David. Cada vez que bebo agua, hago la bendición con toda la certeza y el amor que me inspira el Eterno. Tengo 59 años y es difícil a mi edad poder trabajar aquí en Colombia. En las mañanas todos los días entre las 4 y 5 am hago mis oraciones al Eterno para alabarlo y agradecerle por todo lo que nos brinda cada día. Entre mis peticiones está pedir por todos los desempleados del mundo entero que aplican cada día con sus solicitudes para que los contraten y dar solución a todas sus necesidades y de igual manera para que florezcan las empresas y fuentes de empleo en el mundo entero. Jamás pido algo para mí porque creo que el Eterno es bueno y bondadoso conmigo. Rabí le cuento, empecé a trabajar este lunes interna en una casa de familia. La persona que me contrató trata poco conmigo y es una cuñada mía. Creo firmemente que las energías del Eterno al beber el agua pusieron en el corazón de mi cuñada que fuera yo la persona para este empleo, que me es de mucha bendición ya que en verdad estaba viviendo de lo poco que me pudieran dar mis hijos y mi madre que tiene muy buen modo de vivir, pero soy una mujer viuda, sola y vivo un día en una casa y a la semana en otra, ya que carezco de un lugar propio donde llegar. Ahora con este empleo puedo rentar un apartamento modesto y poder valerme por mí gracias a la infinita bondad y misericordia del Eterno. Gracias a la bendición del vaso de agua, Toda Rabá es muchas gracias. El Eterno lo bendiga y le dé mucha vida, salud y sabiduría para que compartas con nosotros cada día. Shalom. Observad lo que hizo esta señora, es algo admirable. Orar por otras personas para que les vaya bien, para que consigan empleo, el mismo problema que ella tenía. Y no solo eso, sino orar para las empresas, para que prosperen y las personas tengan más empleos y estén bien. Todo lo que hizo, las puertas que se abrió con estas palabras de alabanza al Eterno. Dijo las palabras que tenía que decir, se las dijo al Eterno, al Creador. Es como conocer a una persona importante que le abre las puertas. Cuanto más el Eterno, que tiene la posibilidad de abrir todas las puertas, es el amo del mundo. Y uno le dice estas palabras claves. Oró por otras personas que tenían un problema similar para que prosperen, para que prosperen las fuentes que le dan el sustento a esas personas y otras personas tengan sustento. Y alabar al Eterno con la bendición para beber agua, que es algo muy poderoso. Y se atrajo una bendición que le abrió las puertas a su problema. Que no es nada sencillo tener que ir de casa en casa, no tener un lugar donde vivir en forma estable. Y se abrieron las puertas y ahora tiene donde vivir en forma estable. Tiene un ingreso que le permite vivir dignamente. Es algo admirable. Felicitaciones para Mabel Celina por lo que ha hecho. Y que tenga muchas fuerzas para seguir haciendo esta labor enorme que hace de orar por las personas. para que tengan trabajo, para que las fuentes de trabajo prosperen, para que el mundo sea mejor. Es algo magnífico lo que ha hecho Mabel. Y mis felicitaciones y el aliento a que siga adelante con esto. Y que tenga mucha bendición del Eterno. Y cada uno de vosotros que tenga toda la bendición del Eterno. Todo lo que necesitáis, que lo tengáis en abundancia hasta que sobreabunde. Hasta aquí este video. Te ha sido un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.